En un par de meses se cumplirá un año desde que Adamari y Tony Costa dieron a conocer, quedaba por finalizada su relación. Sin embargo, se especula que el bailarín ya tiene un nuevo romance. Se trata nada más y nada menos que la mexicana Evelyn Beltrán, quien es un influencer quien a lo largo de estos meses, a través de sus redes sociales, al igual que Tony, han dado pistas de que efectivamente sí están juntos. Este día de San Valentín, 14 de febrero, ambos se echaron solitos de cabeza. Muchos fanáticos y seguidores se dieron cuenta que sus publicaciones eran demasiado obvias, por lo que ahora prácticamente confirmaron que después de cuatro meses, Evelyn Beltrán y Tony Costa sí están juntos. Varios medios de comunicación daban a conocer desde hace algunos meses las enormes coincidencias que había en las publicaciones de Tony y Evelyn Beltrán. Sin embargo, este 14 de febrero, el Día del Amor, cada uno en sus respectivas cuentas de Instagram publicaron imágenes de su celebración, las cuales incluyeron un paseo en el Skyview de Miami y una cena bastante romántica que incluía unos cócteles. Después de esa romántica cita, Tony continuó subiendo publicaciones acerca de cómo le estaba pasando este 14 de febrero. Él quiso festejar parte de esta celebración al lado de su hija Alaya, pero en medio de esa publicación se generó un escándalo bastante grande. Varios usuarios señalaron a Tony de supuestamente seguir enamorado de su expareja, Adamari López, ya que siempre que se ve con su hija Alaya, la conductora de televisión, siempre está presente. El Día de San Valentín, Tony Costa publicó una fotografía escribiendo lo siguiente. Con mi amor eterno, mi hija Alaya, que en este día especial y siempre predomina el amor, la buena amistad, el respeto mutuo y la felicidad. Sobre todo sean felices, los quiero familia. Para este momento, una seguidora de Tony no se quiso quedar de brazos cruzados y dio a conocer su opinión escribiendo lo siguiente. No te hagas el loco, aún sigues enamorado de ella, sobre todo ahora que ella está mucho mejor. Déjala tranquila, repartan sus espacios. Ve a tu hija en otro lugar, porque eso de verse y pasar las fiestas juntos por Alaya, solo es ella quien sufre creyendo que algún día sus padres volverán a estar juntos. Solo la confunden e ilusionan, no jueguen con ella. Por experiencia, no le están haciendo bien a ella. Los niños entienden mejor que los adultos las separaciones. Así como en varias ocasiones, Tony le ha respondido a sus seguidoras. En esta ocasión no fue diferente y con sus propias palabras, el bailarín le respondió diciendo, me va a perdonar señora, pero usted más equivocada no puede estar. Vaya mentalidad y manera de hacer las cosas. Respeto que lo haga usted así, pero no pretenda que los demás hagamos eso, porque está horrible. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.